Música Bueno yo comienzo, tampoco me tengo que agilar Bueno no se lo que me pasa de manera de boom clap Claro sobre el clap, no no se quien es el suplente o el titular Cual es el titular y cual es el suplente Yo no veo de repente al frente un oponente Esa es la respuesta, la respuesta es inteligente Discúlpame esta respuesta, no le responda a la gente Te trabaste, te trabaste, la cagaste, la forzaste Encima bailo, no dictaste, bullante Te esta dando clase, así que cállate que te parto en compase Y también te mato con tu estilo, ya tu sabes camitase Yo ya me he trabado, my nego, pero parece soy yo papi Para agarrar, levantarlo de nuevo, entero Que me vas a encontrarse en mi final perdí, pero igual me gano el juego Te gana el juego, no sale inerte, pero tu tárgalo cuando tu seas mas fuerte Pero tampoco porque no llegaste a la final, así que aprende a respetar Aprende a respetar los ritmos que son bellos Aprende a respetar si es que sueno cual destello Tu aprende a hacer buenos bailes y te enseño uno Se llama mover el ritmo de tu cuello Porque eres bailarín y estás en duro de la pista Pero yo canto y también me malandreo, soy artista Una cosa que te quiero contar en el tipo De estos maricones solo me sueltan lo mismo Perder con él y gandame en protagonismo Eso no se llama hipo, se llama compañerismo Es César bailarín y de eso lo aparenta Eres bailarín, claro, representas los 90 Antes yo era skater Pon tu cabeza en el piso y la pongo a 360 Cállate maldito que tu no vienes a mi gueto No hables de mi baile, no le faltes el respeto Mi baile claro que hasta en la pista le meto Taspicón te tocó con un artista completo Con un artista completo Pero llegó muy bien el que tiene el flow con el peso neto Quieto, cállate en la boca, falto con el respeto Y tu menor pintuto, quédate quieto, es un quieto Que bien maricón, pero en esta cataplazo Te voy a pegar tan duro que no va a quedar ni rastro Esto es el holocausto, soy blanquito y soy alto Prefiero meter la de Michael Jackson A ver, a ver, bailarín te pongo esto Baila criminal, pero criminal es obviamente mi flow ¿Qué me quieres imitar? Si tú quieres ver algo te enseño este Broadway Show A Broadway Show, qué diván, yo no te quiero imitar ¿Quién está imitando copia de clan? ¿Cuál copia de clan? Si no eres bacán, quieres tú hacer lo mío Pero no eres tan titán No eres tan titán, eres supremacía o Red Bull Pero yo siempre en el colegio paro bien chul Paras bien chul, pero yo ando chill En el colegio o en el cole maltratando este Gil Bueno, maltratando este Gil Para eso tengo mis patas, mis colegas Y no pregúntale a Will Pregúntale a Will que no estás aquí Mejor le pregunto al otro quién te vendía a ti la Will Que me vendía a mí la Will Escuchaba rap y me ponía a los noventa Boom Beat Boom Beat O ponías un beat O esperabas que Mauricio reviente a punta speed Bueno, a punta de speed Y después llamaba a mi colega, creo que se llamaba Skill Se llamaba Skill, pero tú no tienes Gil Si hablamos de eso y fueran balas te lanzo un misil Tú me lanzas un misil Pero tu tren va, va, ven En el cien, dentro del ferrocarril Del ferrocarril, pero es de cien boca mil Cada vez que te disloca tu boca suenta este MC Bueno, yo sé lo que me hablas Suelta buena mierda para esa mierda Tú me entablas ¿Cuál me entablas? ¿Cuál me entablas? Oye, ateo, cuidado que con tu Dios sí hablas Tiempo, batería, fuerte, uno, round Dos por dos, tres, dos A ver, a ver, a ver Es que ya estás quitando mitad, mitad Poso la emoción Es que ya no entras dentro de esta razón Pero bueno, tengo que ganarte Porque tiene que ser el motivo de tu humillación La humillación vas a verse pa' hijo de puta Que en verdad no vas a entrar tú aquí de mi ruta No hables del dinero, de que hicimos malas juntas Si tú fuiste el primero en hacer esa pregunta Por favor, va al aire libre Ahora dice ruta, sale en el video de Calibre Ay, bueno, rapper, inservible Ganarte, bueno, yo soy invencible Que puedo yo salir en el video de Calibre Porque bailo y eso para ti hace de ser imposible Así que no lo hagas si no eres admisible Yo estoy corrigiendo al incorregible Bueno ya, yo me dejo corregir Mediante mi progreso, mi seso sobre un fin Estoy haciendo todo lo que quiera, my nego Pero estoy fluyendo, pero sin necesidad de will Eso no lo creo, se fuma, se nota A veces fumo y fumas tú de mi buena mota Si me equivoco, pues no se nota Si suelto la granada y revienta en tu coco De hecho que se explota, no explota Solo te escupes, tú fomas de mi mota Y tu boca se queda inmute Te dejas mudo Oye, no estamos en Argentina Re contra pelotudo ¿Cuál pelotudo si tú eres el niñito rata? En verdad tú te patabas el ojo cual pirata Yo fumo de tu mota, pero a ti te delata Que tú metes otra planta que dentro te mata Dentro de mi mata y tampoco lo condicoro El pirata rata encontré el tesoro Así que estaba al costado Dentro de una X y me lo dijo un amigo loro No hables de pirata, maldito niño triste Que yo estoy en el perla negra y tú no lo viste Tu perla no es negra, así es que tú ella le heriste Ella tu guerra, tu guerra, pero la confundiste Tiempo batería, tercer round de la final Colectivo Chipoco Cinco, cuatro, tres, dos, uno Tiempo, rápido Primer round, Bulldown con 20 Va a tener un punto, mi causa Segundo round, dos por dos Un punto cada uno Se pone interesante ¡A la coche tumba! Cuatro por cuatro Cuatro por cuatro seis salidas Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Chan! ¡Se la lleva! ¡Chan! ¡Adiós, Chay! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!